Exacto. Ya de regreso en Aquí se habla español. Decía yo que teníamos por allá unas pruebas, por acá otras más. Y vamos a saludar a los invitados especiales. Con nosotros está Luis Anni Tejeda, que juega con Michelle Ramón. Bienvenidas. Y están los caballeros de Oval Lojan. Y está el Mega. Chicos, chicas, chiques, por si acaso. Bienvenidos todos. Y vamos a hacer un circuito de pruebas para pasarla bien, para divertirnos. Y la primera consiste en lo siguiente. De este lado hemos puesto el micrófono. Y el señor Marshmellero, de este lado, va a colocarle la cantidad que puedan recibir en su boca de Marshmello. Para que se le dificulte pronunciar una frase que yo le voy a mostrar. Le muestro la frase y usted trata de pronunciarla al micrófono para que su compañero la adivine. Si no lo hace correctamente, paso con la dama y voy intercambiando. Al final, quien más haya adivinado, pues ese se lleva a los puntos de esta primera prueba. ¿Comprendieron, chicos? ¿Estamos ready? Ok. Arrancamos a ponerle al Mega. Al Mega. Al Mega. Llénale la boquita al Mega. A ver cuánto le cabe uno. No te lo comas, no te lo comas. Que te sube el azúcar. Después dos. Ponle bien, ponle bien, ponle bien. Tres. Ahí está bien, ahí está bien. Ok. A ver, Mega, probando, 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 probando. Ok, está muy bien, está muy bien. Ok, entonces, vamos a voltear entonces el micrófono para acá. No, no, bueno, ponte aquí, ponte aquí, Mega, ponte aquí. Ok, Mega, te voy a ir mostrando y tú vas a tratar. Tienes un minuto para que él adivine la mayor cantidad. Este es este, este es este. Ok, vamos a ver. Mega, preparado, mira el micrófono ahí. Te voy a mostrar el primero y es este. Ok, esa es la primera. El caballo regalado no se le mire el diente. La otra, la otra, la otra, la otra. La otra, ahí mismo, siga, siga ahí, siga ahí, siga ahí. A los hechos pechos. A los hechos pechos. A los hechos pechos. A todos, a todos muy bien, la otra, la otra, la otra. No, mira bien, mira, 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 mira bien. A más tiempo, buena cosa. A más tiempo, buena cosa. Muy bien, vamos con la otra, vamos con la otra, vamos con la otra, vamos con la otra. A los hechos pechos, cada loco con sus hechos. Muy bien, van cuatro, van cuatro. El que me hace me la paga. ¿Qué, qué, qué, qué? El que me la hace me la paga. El que me la hace me la paga. Muy bien, muy bien, la otra. Yo estoy haciendo cañito. Eh, cuidado, cuidado. Muy bien, vamos con esta, vamos con esta. El mundo es redondo. 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 Ahora tu y yo mas perdido que el príncipe. Vamos a la otra. Fue yo una ahí. La cabra frente. La cabra. La cabra. La cabra. Siempre. 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 Tiene hambre. Tiempo, tiempo, tiempo. Un minuto treinta. Y adivinaron. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras. Me parece si producción me confirma. A ver. Entonces. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga usted. Prepara su boquita. Ya vio. Dice que son seis. Seis para el mega. Ok. Ya vio como es la cosa. Está facilito. Ok. Usted y yo arrancamos desde. Ok. Eh, venga. El señor se está cambiando los guantes. El maestro Mars Melero se está cambiando los guantes. Acerquense para acá. Pruebe el micrófono, por favor. Vamos arriba, vamos arriba. Está bien. A ver. Hable bien. No tiene nada en la boca. Puede hablar bien. No se preocupe. Diga algo ahí. Hello. Hello. Ok. En inglés son los refranes. Ah, en inglés. A ver cuándo le caben. Uy. Con uno solo ya. No, no. Vamos. Go, 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 go. Ah, ok. El último. Ok. Muy bien. Ahí está bien, ahí está bien. Entonces, entonces muestro el primero tiempo en pantalla. Arrancamos. Lo vio, lo vio. Ok. Dígalo, dígalo. Piedamos en pantalla, corriendo. Es el otro, es el otro. Mira, es este. Es este. No, el de abajo. Ese, ese. Ajá. Se le está saliendo, pero se le está saliendo. Ahí. Muy bien. Palabras necias, oídos sordos. Palabras necias, oídos sordos. Muy bien. La próxima, la próxima, la próxima. Si en boca, si en negro, no entra en mosca. En boca cerrada, no entra en mosca. Muy bien, mando. Ahí, la próxima. Ok, vámonos. Ay, me mordió. Espérate. Espérate. Ami. Espérate. 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 Ven. Espérate. Es mi lado. Espérate, espérate, espérate. Venga, suéntala, vega. No, señorita, suéntala, ven. Venga, déjala. Me está rompiendo lo de…. Cambio, cambio la otra, la otra, la otra. La otra, la otra, la otra, otra. No. Ok. no hay tiempo hay tiempo todavía vamos abre la boquita a la y ver no 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 tiempo tiempo solamente solamente dos eso no se vale porque estaba haciendo trampa mira que el aviso no me vaya por ahí no oye me oye no había forma no ya de forma qué pasó qué pasó dígalo ahora dígalo ustedes están en contra de nosotros no imposible imposible rené dos mordidas me dio mira ese muchacho que va a usar su dedo esta noche tú no vas a tocar pues entonces esta primera prueba la ganan los hombres de este lado a propósito vengan los hombres primero para esta próxima prueba que consiste en lo siguiente tenemos el maestro globero de este lado quien le va a colocar un globo venga mega de este lado mega usted se coloca por aquí venga global por acá ok primero van los caballeros y luego van las damas en el medio atención mira mis ojos es un poquito más para atrás un poquito más para atrás no no para 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 ok echa para cada mega no puede dejar caer el globo pégase un poquito no coja miedo no coja miedo ok este es un juego múltiple es un juego múltiple así está no catering aquí para lo que ayuda a los muchachos con el globo a ver si así se motiva que se pega un chismado a ver si ahí está mira que le trajimos viste que no soy malo ok oigan lo que van a hacer no pueden dejar caer el globo suéltalo con la mano o agarre barriga con barriga y échese para acá échese para acá échese para acá venga para acá venga para acá póngase para atrás pero bote para atrás bote para atrás no ok ahí te abrazó de una vez mega tú viste eso ok tienen un minuto tienen un minuto para comerse la mayor cantidad de salchichas posibles y explotar el globo tienen dos minutos me dice producción para que lo tomen con calma ok este es el plato de ustedes la idea es la siguiente no te gustan salchichas que estás como quejas no porque la salchicha significa otra cosa mire como que va esto yo mire como es la cosa mire como es la cosa mega mira aquí yo pongo la salchicha ay no relajé no relajé no relajé y ustedes se con mega mira mira ese tenedor va a dejar un espacio que no se van a pegar claro usted no se va a dejar mira por ejemplo mira por ejemplo el problema es que ya tú te impuesto René ya tú te impuesto nosotros no ¿cómo es de chinchín de la dignidad? ese chinchín de la dignidad ya vega 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 ah hay problema hay problema no puedo molde ok a ver el problema, ¿qué hacemos? a ver yo ahora voy a hablar ¿qué hacemos? preparado entonces ese globo está como flojito está como flojito música de salchicha por favor la palabra cuando el COVID-19 importante René mega atiende esto cuando termina la salchicha tienen que explotar el globo el globo tiene que explotarlo o sea tienen que pegarse más sin la mano pero ya va René espérate y esa mirada sensual que tú le estás lanzando al mega vámonos entonces preparado preparado entonces dejen que Katherine llegue para que se inspiren los muchachos ahora mega no te pongas a mirar Katherine con este agarrado ok tiempo dos minutos en pantalla aquí se habla español ahí está la salchicha no no aprieta el globo el globo la otra le queda le queda se queda le queda un chin le queda un chin el otro globo dale ay la otra salchicha la otra salchicha ay pero le queda un chin le queda un chin y otro 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 día pero me ha dado hay que linda ya va cogiendo confianza con confianza jajaja respira respira no vale no vamos a la otra la otra la otra ellos no están haciendo el juego como él eso le queda le queda le queda le queda un poquito tiempo 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 al final llevan tres globos no estoy de acuerdo porque ellos tenían que comer la salchicha al mismo tiempo estaban haciendo trampa uno primero el otro ejemplo catherine alexander ven catherine ahí ejemplo ejemplo pon el globito preparado ok a ver los chicos y ese abrazo ahora ay está haciendo fricción temprano ok vamos a ver ahí está la salchicha ay 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 eso muy bien bien viste ahí como venador los ejemplos que tú pones son heterosexuales aquí hay inclusión aquí hay inclusión aquí hay inclusión mira vamos entonces ahora ¿cuántos se comieron al final? 6 se comieron ok 6 se comieron ahora van las chicas 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 ya vieron que fácil es esto vamos a sacar estas salchichas departamento de salchichas por favor retirar las salchichas que están consumidas agarren el globo ¿qué pasó? este es mi momento más lésbico disfrútalo jajaja tienen que pegarse bien miren lo siguiente miren lo siguiente esa cámara que está ahí yo creo que pase justo por el medio así que echen un poquito para atrás ahí 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 está deben superar 6 salchichas que comieron los chicos el mega tragaba como el mejor el mega lo hiciste muy bien vinete con lo tuyo preparadas entonces música de salchichas ¿qué pasó Rafa? ¿qué tuvo que aquí? no que me ha encantado el concurso y vine a apoyar a las niñas mira tiene la boquita sucia aquella vámonos entonces preparados música de salchichas tiempo en pantalla aquí se habla español le queda te queda de este lado dale dale ahí va la otra ahí va la otra segunda segunda dale dale le queda un pedazo le queda un pedazo le queda un pedazo le falta un pedazo le falta un pedazo le falta un pedazo le falta un pedazo aprieta vamos con la próxima vamos traguen traguen ay 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 dale dale aprieta vamos vamos habrá que comer aquí habrá que comer aquí se están atorando con una salchicha Vamos, pero aguanta que queda salchicha aquí, van dos, van dos nada más, están perdiendo, están perdiendo, ay, vamos a dar su tiempo, ahí, ahí, dale su tiempo, tráele globo, tráele globo, tráele globo, olvídate, esta está entera, esta está entera, vamos, vamos, le quedan 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, le queda un ching, le queda un ching, mira como vibra, mira como tiempo, ay, ay, tiempo, 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 pero tenía que jugar a Rafa, ¿qué pasó Catherine? Tenía que jugar a Rafa, a Rafa le caben, a Rafa le caben más salchichas, Rafa con Catherine, Rafa con Catherine, a quien le cae más salchichas, Catherine con Rafa, no, yo no soy cachazón, Vámonos para la tercera prueba, vámonos para la tercera prueba, chicas, chicos, venga, 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 mientras tanto están ganando hasta este momento los caballeros 200 a nada y me voy a poner a este lado para que recojan eso, si fuam, mientras les explico a los participantes, señores, miren, todavía las mujeres tienen la boca llena, todavía, las mujeres tienen la boca llena, todavía, en serio, ¿Usted no aprendió del momento los más melos para todavía estar con la boca llena? Ya, estoy rica y fabulosa, rica y fabulosa, ok, atención, de aquel lado le hemos puesto un pedestal con un micrófono, la idea es que va a sonar una canción tipo karaoke y ustedes van a salir corriendo, sí, se la saben, toman el micrófono y cantan, Chicas, chicos, quien agarre el micrófono entonces, hay que dejarlo que cante, ok, cada vez que adivinen una canción, eso representa un punto para su equipo, vengan todos para acá, esto es prueba simultánea, ok, digamos que suena la canción que usted se la sabe, va para allá, ahora, si llega de aquel lado y no se sabe la canción, pierden un punto, ok, solamente si se la sabe, ¿está bien, preparado? Ok, entonces aclárale algo, ya trago bien, saque la lengua, ¿todo bien? Ok, ready, ¿ellos van allá y cantan desde allá o vienen aquí? No, ellos van allá y cantan allá, ok, ok, perfecto, ¿están listos ya? ¿ready? Siempre positivo, suena la primera canción y es esta, ahí arrancó ella, arrancó ella, cuidado, No, 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 es esa, no, 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 perdió un punto Esa es, esa es, esa es No, 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 te estaba dando la pista ok tiempo 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 ella perdió un punto y ella lo recuperó así que el lado recuerden que tiene que saberse la canción voy a probar este micrófono a ver si está red y entonces no hay voz me cabra ok preparados caballeros ahí suena la siguiente y es ésta para dañar el micrófono y qué es lo que te pasa pero se llevó el micrófono y apagó el micrófono lo desarmó hizo de todo a ver que ni se sabía la canción cuando viene a ver vamos a buscar otro micrófono que sea a prueba a prueba de loco a prueba de ella porque imagínate qué podemos hacer está entonces uno a cero a favor de los caballeros damas y el caballero adivina o viene adelante déjenlo déjenlo que que se luzca verdad sí preparados chicas chicos chiques y ahí está la próxima es ésta es la rueda Tú eres el camino Hasta de mí dando vueltas Tú rodarás Porque ese es tu destino Nadie que te detenga Ninguna rueda Me había lastimado Pero pasaron ¡Punto, punto, ya, ya! Sí, ya tienen el punto, ya, ya pueden parar Pueden parar, ya Superen ya Ya tenemos el punto, ya, no tienen que torturarnos así Inobligados Es importante, René, es importante que sepan Que si van allá a cantar, tienen que saberse la canción ¿Entendieron? Que se la sabían el qué Vamos a ver, está uno a uno Hasta el momento, Mega, ponte las pilas Vamos, Doval Ahí está la otra Uno, dos, tres, cuatro ¡Echo, ten, uno! ¡Echo, ten, uno! ¡Echo, ten, uno, dos, tres! ¡Echo, ten, uno, dos, tres! ¡Echo, ten, uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Echo, ten, uno, dos, tres! Que el baby que me abrazaba y me melaba tu cariño ¡La tienes! ¡La tienes! ¡La tienes! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Ver acá, Ingrid, sal de ese cuerpo, Ingrid Pero, vea, que... Oigan, me recuerda la época de Ingrid hace siete años atrás El mega, una millonera Ingrid no perdió un juego, señores. ¿Verdad? Ingrid, ¿recuerda esa época? Esta mujer de la risa. Vamos, entonces. Al final, aquí le doy los puntos de esta prueba, díganme. Yo ni sé. Mira, René, uno a ella porque bailó bien y uno a ellos porque sabían la canción. ¡Claro! Uno y uno y uno. Usted debe de calmarse, joven. ¿Usted se bebió su pastilla esta mañana? Se la bebió también. Sí. Porque yo estoy calmadito. Se te ve calmadita. Se te ve calmadita. Se te ve calmadita. Esto no va a acabar bien. Esto no va a acabar bien. Esto no pinta bien. Dame mi cuenta, por favor. Preparado, entonces, para la próxima. Y es esta. Titanic, tú me la haces esa. No, no, no. Porque mañana será bonito, bonito, bonito. La única que se ha sabido. Porque mañana será bonito. Bonito, bonito. Bonito. Son dos descaradas. Queda solo un ratito. ¿A mí no me mire? ¿Qué hago que me está mirando? ¿Este me está mirando a mí? Es esta, es esta. Y ganamos. Tiempo, tiempo. 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 Vaya a aquel lado otra vez, hombre. Señora, ¿qué fue eso? No, yo no sé. Le doy medio punto, le quito, le pongo. Yo no sé, ¿verdad? ¿Qué te pasa tú aquí? Dale un punto, dale un punto. Bueno, yo espero que el productor esté haciendo su trabajo en contabilidad ahí arriba porque yo debería que no sé nada. Preparado, entonces. Doval, ¿usted está aquí? ¿Usted está aquí? Una canción no ha ido a cantar este hombre. ¿Hay alguna que usted se sepa, amigo? La que te mandé, mi amor, pónmela. La que te mandé. Él no me la puede tomar. ¿Qué es lo que tú oyes? Esos tipos bonitos, grandes, altos puentes. No, pero que... ¿Qué es lo que están oyendo hoy día? Usted está poniendo ni que música de popi. Ah. Vaina con sonido. Con sonido. Con sonido. Para que tú veas ahí cómo la cantamos de una vez. Oh, con sonido. Vámonos entonces con el próximo. Tipo no hace oficio. El mega, el mega. Ahí, ahí la tiene, la tiene, la tiene. No hay nada que no puedas oír. Me está hablando mi ex. Permítame, voy a ponerle en su lugar. Voy a ponerle en su lugar. ¿Qué rayos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vente con quien te dé la gana. Y no vuelvas a hablar. Te está escuchando. ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. Oye, si quieres oírme el beso, no cuelgues, quédate ahí. Aguántala. Producción, por favor. Ella me hace reír. ¿Qué decida si vas a colgar o no? Ok, ok, ok. Vengo con la última. Al fin, el hombre metió mano. Al fin. Está ahora 3 a 2. Me dice producción. ¿Verdad que sí? 3 a 2. 4 a 3. 4 a 3. Está 5 a 4. Está 10 a 9. Ok, la diferencia es un punto lo que quiero llegar. ¿Verdad? Usted está clara, chica, de que estamos a un punto de diferencia. ¿Verdad? Así que déjenlo todo en el terreno de juego. Déjenlo todo en el terreno de juego porque esta es la última ya. ¿Ok? ¿Preparados entonces? Suena, maestro. Y esta dice así. Ey, cuidado, cuidado. El mega se la sabe, cuidado. Ay, Katherine, Katherine, la tiene. Katherine, la tiene. Katherine, la tiene. Mira lo que se avecina a la vuelta de la tierra. Sí, cabrón en el oro. Arrumbeando con la luna en las pupilas. Si tú traes agua marina, va después de contrabando. Y donde más no caminan. Ay, se pató, se pató. Se caña poseído por el ritmo ragatanga. El DJ que no conoce está saliendo de las 12 para Diego. La canción más deseada. Y la baila. Y la gota. ¡Vamos, mujeres! Y la canta. Ya se deje, más deje, deje, dejeo tu deje, deje, dejeo tu deje, deje y un agua. Hay que tener más de 35 años para saber esa canción. tengo 35 cuando usted está viejo usted tiene que aceptarlo cuando usted está viejo usted tiene que aceptarlo señores y no pasan esas cosas baile tan bueno que hasta la suela de los zapatos así es que se va la que se gata en la suela yo quiero que a capela cátedra y me cante el coro de acerje como que dice acerje ha deje deje ver tu vez de ver ese y uno va más habían de huirán de huiripi que te están llamando en sofía globito me dice yo soy fan de sofía globito también nosotros también nosotros a veces hay una más hay una más y la última una más y es la última una más y es la última vuelva chicos y chicas porque el oxígeno la joven que la suela está bien la suela la señora 35 está un poco afectada también de suela también de suela también de suela chicos chiques vámonos entonces con esta que dice así para dónde vienen ahora ahí está que vayamos un rato al cine o al teatro amigos con todo izuela que me compre un vestido y que bailen toda la noche conmigo Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme. Dime qué haces, si es tu buen marido y otra amiga confiable. Yo no soy una loba, yo no voy a robárselo. Yo no voy a desvirar sus carnes y amándote los huesos.